La dictadura de Daniel Ortega ha inventado una nueva categoría en el cuerpo diplomático, los superembajadores. A este selecto grupo pertenecen aquellos diplomáticos con múltiples representaciones, un mínimo de tres y un máximo de nueve y once hasta ahora. Los cuatro superembajadores son Alba Azucena Torres Mejía, Mohamed Farrar Alastar, Maurizio Alberto Gelli, Sandy Dávila Sandoval. Estos diplomáticos representan a Nicaragua en 27 países, cuatro como embajadores con sede y en 23 como concurrentes. Mohamed Farrar Alastar maneja 11 embajadas en los países árabes. Es embajador de Nicaragua en Kuwait desde diciembre de 2017 y concurrente en 10 países más, Egipto, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Jordania, Túnez, Turquía, Bahrein y Brunei Darussalam. Farrar Alastar es sobrino del fallecido dictador libio Muammar el-Gaddafi y pertenece al círculo cercano de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Alba Azucena Torres Mejía administra nueve representaciones. Es embajadora de Nicaragua en Rusia desde diciembre de 2018 y concurrente en Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Mongolia y Azerbaiyán. Al listado se suman las regiones de Absagia y Osetia del Sur que son reconocidas como estados solamente por aliados del presidente ruso Vladimir Putin. Torres Mejía es poeta y escritora. En 1982 estudió en el Instituto de Literatura AM Gorky de Moscú, donde se graduó en 1998. El italiano Maurizio Alberto Gelli representa a Nicaragua en cuatro países. Es embajador en España desde noviembre de 2022 y concurrente en tres países europeos más, Andorra, Grecia y Eslovaquia. Gelli es hijo de un ex agente italiano acusado de operaciones clandestinas anticomunistas durante la Guerra Fría. También fue miembro de la logia amazónica P2, involucrado en la quiebra del Banco Ambrosiano en Italia. En 1999 el diario El Mundo de España afirmó que Maurizio Gelli era sospechoso de intentar blanquear el dinero ilícito de su padre, Lucio Gelli. Sandy Dávila Sandoval es la última diplomática que se unió a este selecto grupo. Es embajadora de Nicaragua en Japón desde agosto de 2022 y concurrente en Vietnam y Malasia. Esta última representación le fue otorgada el lunes 9 de octubre de 2023. La carrera diplomática de Dávila ha sido un ascenso desde su primer puesto en la dirección de protocolo y ceremonias del Estado. No creo y lo dudo mucho que haya algún interés diplomático de política exterior dirigido hacia esos países porque en realidad nuestras exportaciones o nuestras importaciones de esos países no son muy grandes y te podría asegurar que es casi nada. Entre enero y agosto de 2023 las exportaciones totales hacia estos 27 países sumaron unos 61.2 millones de dólares que representaron un mínimo 2% del total de las ventas al exterior que superaron los 2.884.3 millones de dólares. Según datos Ventanilla Única de Comercio Exterior de Nicaragua, Pusen, antes Cetrex. Las estadísticas revelan además que la asignación de estas concurrencias no ha impactado el comercio bilateral. Los mayores montos de exportaciones e importaciones son aportados por países con los que se tiene una larga relación diplomática, como España y Japón, mientras en la mayoría de los países el dato del comercio es cero. En el área de la cooperación de todos los países, solo España y Japón han otorgado donaciones en los últimos años, según datos del Banco Central de Nicaragua. España donó unos 900 mil dólares entre 2020 y 2022, mientras que en el mismo periodo Japón otorgó 18.4 millones de dólares. Exdiplomáticos y expertos en relaciones internacionales consideran que estos nombramientos buscan tres objetivos. Ocultar el aislamiento internacional del régimen, satisfacer a Putin al establecer relaciones con casi una decena de naciones exoviéticas y mejorar los negocios de la familia presidencial y sus dirigentes. Un negocio, nada más negocio. Y recordar que el ALBA ya no existe, entonces toda esa plata tenían que sacarla de algún lado. Los principales cabezas de esos negocios, del ALBA por ejemplo, están sancionados por Estados Unidos, entonces tienen que buscar salida por otro lado. Los invitamos a conocer más sobre los super embajadores nicaragüenses y su papel dentro de la dictadura orteguista en nuestro sitio web confidencial.digital. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.